Dice el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, que su policía es la más rápida de México. Y hoy con una cámara oculta los vamos a poner a prueba. Hay un tipo que viene siguiéndome, entonces quiero saber si podrían enviarme a una unidad. Veremos si lo que dice Pablo Lemus es verdad o si le miente a su gente. Ayúdame a compartir este video para exponer a los políticos buenos y a los malos. En Guadalajara existen unas zonas que se llaman zona pulso de vida. ¿Qué es esto? Es un espacio en el que tú puedes llamar por medio de un botón a la policía y ellos te van a atender algún tipo de emergencia que tengas. Si te sientes insegura como mujer, si te sientes inseguro como peatón, si hay algún altercado vial, si alguien te está siguiendo, si hay algún incidente de violencia, puedes acudir hasta este punto y sentirte seguro. ¿Por qué? Porque estás monitoreado totalmente. Entonces te están vigilando a ti y están vigilando la periferia. De hecho, pues me imagino que nos han de estar viendo en este momento. Este espacio tiene zona braille para que tú puedas no solamente picar el botón, para que sepas aquí orientarte y después pulsas esto. Yo lo voy a picar y vamos a ver qué tal funciona y cuál es el tiempo de respuesta de las autoridades. Si este punto realmente funciona o sin. Entonces vamos a pedir... Ay, tiene una alarma bastante estruendosa en este momento. Esto me imagino que debe de ser para que llame la atención del resto de las personas si está pasando algo en este punto. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, hay un tipo que viene siguiéndome. Entonces quiero saber si podrían enviarme a una unidad. Sí, ¿tienes características de la persona? Sí, es... voy a poner el cronómetro. Es una persona alta, de sudadera negra, con jeans. Muy bien, te voy a pasar la unidad. Ok. Es una zona segura. Me encuentra vigilada. Quédate en esta zona, por favor, para que yo pueda verlo. Y si veo a la persona por encima de las otras cámaras de la zona. Perfecto. Creo que ya llegó la unidad. Ya llegó la unidad. Sí, muchas gracias. 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 ¿Qué tal? Buenas tardes. Hicimos el llamado porque había una persona que nos estaba siguiendo por aquí. Entonces quiero saber qué procede. ¿Podemos tratar de dar un recorrido para ver si no identificas o llevarte al centro de la policía para que le veas a hacer una denuncia o alguna clase de acoso o algo? Sí, nos estemos siguiendo durante un ratito. Entonces, pues por eso nos preocupamos. Encontramos este punto y por eso llamamos. Llegaron bastante rápido. ¿Podemos pisar de la mano? ¿Podemos realizar la denuncia o dar recorrido por si lo podemos? Pues podemos igual dar un recorrido. Muchas gracias. Cuarenta y cuatro segundos fue el tiempo en el que se tardó en llegar la unidad hacia nosotros. Nos vamos a ir a dar el recorrido para seguir a esta persona. Al final le tuvimos que explicar a la policía que era solo un experimento. Y las felicitamos por proteger de esta forma tan rápida a las mujeres de Guadalajara. Esto solo fue un experimento. Queríamos enseñarle a todo México cómo trabaja la policía más rápida de México. Por favor, comparte este video para que todos copien la gran idea del presidente municipal Pablo Lemus. Esta iniciativa debería estar en todo el país.